Se está quemando... ¡Ay, que está viniendo el jefe, Libby! ¡Otra vez! ¡El jefe! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡El jefe que no está haciendo lo local! ¡Distráelo, distráelo! ¡Chiqui, que hay un incendio! ¡Hay que coger el extintor! A ver, que no sé, que no sé disparar el extintor... ¡Uy! ¡Ay, que se está quemando el jefe, Libby! ¡Mira! ¡Ay, mamacito el jefe! ¡Hay que salvar! ¡Sárvalo con el extintor, Libby! ¡Sárvalo! ¡Hola! ¡Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de OhMyGame Retos Divertidos Somos Libby y Chiqui Y si eres nuevo o nueva por aquí y aún no te has suscrito no te lo pienses más y suscríbete para una triple diversión Bueno Chiqui, hoy venimos con juego nuevo No, ¿Juego Nuevo? Juego Nuevo, muy pedido por los suscriptores y hemos dicho pues si lo piden tanto vamos a tener que jugarlo y se llama ¡Trabaja en una pizzería! Pues ya estamos dentro del juego vamos a darle a jugar es la primera vez que vamos a jugar no, tenemos ni idea estamos juntos, a ver pero que entremos juntos, no elegir cajero, cocinero a mi me gusta más repartidor ¡Ah! que puedes elegir el trabajo que quieres yo quiero repartidor ¿Repartidor? vale, pues yo voy a elegir cocinero venga, yo me quedo en la cocina ¿Vale? venga, vale me quedo en la cocina y tú repartes vale venga, vale bueno Libby, voy a buscarte venga, yo estoy en la cocina la estoy mirando porque hombre, no sé cómo funciona esta cocina todavía a ver... ¡Ah! esto es un rodillo estoy encima del rodillo si, pues mira yo creo que lo primero que hay que hacer es que, claro yo no soy cocinero vale, voy a coger una base de esta mira, coge una base ¿puedes? a ver bien ya la tengo ah, yo si puedo si, este eres tú si, mira ahora soy ah, que te has puesto un gorro si, cocinero no te habías reconocido me creía que era otra persona no, porque soy de cocinero vale venga, primero echamos el tomate el tomate después el quesito a ver esto y la carne yo ya y tú el tomate voy a echar más queso yo voy a echar tomate esto es pepperoni esto no sé qué es venga, voy a ponerla aquí en el horno ah, no, no, aquí, aquí en el horno no? a ver y ahora cierro la puerta Ey, aquí ha venido otra intrusa espero que no me quite mi pizza se, que su... ay, que se ha caído omayay!! se ha caído tu pizza es que no sé todavía cómo se mueve livik, tínes que, guazrería tienes que tirar la pizza la meto en el horno no, chiqui creos que tiene insectos Claro, tiene insectos Eso que son, bichos Claro, si se te ha quedado al suelo ¿Y ahora qué hago? ¡Ay, mamacita! Venga, pues cocina con bichos Venga, las vamos a cocinar Venga, vale Esta es la... ¿Cómo se llama? La especialidad de la casa Pizza a la bichush ¡Ah! ¡Ah, qué rico! Creo que me van a despedir en mi primer día de trabajo A ver, venga, saca la pizza A ver, ¿cómo la saco? Venga, yo la saco, mira ¡Ay! ¡Libby, que no te metas en el horno! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay! ¡Libby! ¿Qué he hecho? ¡Libby, que estás riendo! ¡Libby, que estás riendo! ¡Chiqui! ¡Atención! ¡Sálvame! ¡Voy, voy! ¡Venga, voy! ¡No sé salir! ¡Voy! ¡Uh! ¡Eh, eh, mira, mira! ¡No te muevas! ¡El extintor! ¡Ay, no te muevas! ¡Me estoy extinguiendo el fuego! ¿En serio? ¡Claro, pero es que te mueves! ¡Te estabas salvando la vida! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, pues ahí quizás Vaya caos en mi primer día de trabajo en la pizzería ¡Caos en la cocina! A ver, ¡ay! Venga, a ver A ver, creo que es mejor que empiece desde el principio Venga, a ver La pizzería es La tiramos a la basura A la basura, venga A ver Empieza Cogemos Bueno, ahí arriba te dice el pedido que hay que hacer ¡Ah, vale! Pizza de pepperoni con lima Pues yo creo que tienes que coger Hacer una pizza de pepperoni Es que estoy intentando cogerla con el mando Pizza de pepperoni Mira, por ahí van rodando cosas No Por ahí, por ese filito van rodando cosas ¿Por qué filito? Ahora no, pero antes sí No No sé lo que era Vale, pues ya tenemos hecha la pizza de pepperoni Que es el pedido, creo Y ahora la vamos a meter aquí en el horno Vale, voy a cogerla de nuevo Voy a empezar en condiciones Vale Vale, y aquí tenemos el pedido, ¿no? Aquí en la pantalla Aquí arriba creo que es el pedido, sí Vale, pues mira La de carne, ¿no? Que se nos acumulan los pedidos Venga, vale, vale Que se nos acumula Venga Pero tú no eras repartidor Ya, pero es que como te he visto Estás liada Ay, no tiene salsa Chiqui Hay que echarle salsa, Libby Échale, échale Oh Vale, a ver No vale Esta es la carne No vale, no vale ¿Por qué? Porque se me ha olvidado echarle tomate Mira, mira Que están esperando, Libby Nos están esperando Guau, qué malos, qué malos somos de cocinero Bueno, pues la dejas aquí Vale, a ver A ver Yo creo que la mía está Pero ahora no sé cómo transportarla hasta el horno La coloco en el ratón Dale con el ratón Mira Tomate Esto y esto Vale Vale Y ahora Sí, la coloco aquí ¿En serio? Es que no puedo llevármela Vamos Pizza, pizza Libby, estoy haciendo todo el trabajo No te deberían ni pagar Por, por Por Chiqui Por lo que haces Que no se coge la pizza A ver, la cojo yo Mira No, quiero saber Pizza, pizza, pizza ¿Así? Ya Ya Ay Pero no la estoy llevando yo No, porque la he cogido yo ¿Qué la coges? ¿Con el ratón? Sí Vale Pues, chiqui Gracias por ayudarme Tendré que aprender Aprender a trabajar en la pizzería Venga, bien Mira, voy a ir haciendo otra, ¿vale? Bien Tenemos una esa Bien, bien, venga Vamos Libby, otra Venga, voy a ir haciendo otra Porque se nos está acumulando el trabajo, chiqui Claro Venga, pizza con queso y carne Queso y carne, queso y carne A ver Atenta que se te quema la pizza, Libby Venga, esta está Pero Pero ¿Cómo la coges? ¿Así? Sí, con el ratón Vale, vale, vale Venga, ya Bien Pizza Bien, he puesto otra Venga, vamos Vamos Que la cosa se está animando Venga, vamos Esta lo has preparado tú, vale Venga, vamos Bueno, chiqui Tendrás que ir a repartirlas, ¿no? Eh, de momento es que Los pedidos no están Ay Vamos Pizza, 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 pizza Ay, esta no vale Vale Yo mientras la voy a hacer Eh, esta se está quemando Ay, que está viniendo el jefe, Libby Eh, cuidao, cuidao El jefe que no está haciendo la locura Distráelo, distráelo Distráelo Pórtate bien Chiqui, que hay un incendio Hay que coger el extintor ¿Otro incendio? Otro Pero, ¿cómo? Mira ¿Cómo es posible? Aquí ¿Cómo es posible que haya un incendio? A ver, que no sé Que no sé Eh, disparar el extintor Voy Ay, que se está quemando el jefe, Libby Mira Ay, vamos Hay que salvar Sárvalo con el extintor, Libby Sárvalo El pobre está quemado del trabajo Voy Que se está quemando más pizza, Libby No No, no la has salvado No la has salvado No la has salvado en ningún momento ¡Para! ¡Apaga! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! Chiqui, está loco Creo que de cocinero no nos podemos ganar la vida No Esta cocina es un infierno Hemos quemado al jefe Mira, mira al jefe Está aquí echando Mira, mira, mira Mira las pizzas todas quemadas Sí, 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 sí Creo que tenemos que buscarnos otro puesto de trabajo Porque es que nos van Vamos, ya estamos despedidos Despedidos Libby, vámonos de la pizzería Vámonos a descubrir el mundo Vámonos, vámonos Vámonos Mira ¿Qué? ¿Muchas personas igual que tú? ¿Eh? No ¿En serio? No Voy a salir ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Chiqui, que estoy volando No Mira ¿Pero dónde estás volando? Eh, esto es muy extraño A ver, estás... Mira, aquí Esto eras tú Eso era yo Venga, a ver Venga, voy a salir otra vez ¿Nos podemos montar un coche? Sí Yo estoy montando un coche Eh, voy, voy Espérame ¿Te puedes montar? No sé, creo que no No Venga, pues espérate Vamos a buscar Aquí en la furgoneta A lo menos sí te puedes montar Ya estoy en un coche Ven, montate Pero no llevamos ni pizza ni nada Sí, es verdad Ahora lo que falta es que encima de que no trabajamos Nos llevemos los coches así porque sí Venga, pues yo me voy ahí en coche, Libby Porque el coche está aquí para los empleados Yo soy empleado y acabo de terminar de trabajar Venga, pues me voy a montar yo en otro Venga, a ver Venga, nos vamos Venga, a ver Ay, no sé andar Chiqui, más vale que nos vayamos rápido Venga, vámonos Antes de que nos descubra Vamos a escapar No sé andar Yo tampoco No puedo Bueno, pues no puedo andar, Libby No puedo andar A lo mejor este coche está bloqueado Es que yo creo que sabe que no llevamos reparto Yo creo que sí Dos mil años más tarde Ya se hizo de noche y todo, eh Claro, ya nos tenemos que ir a dormir Estar a tu casa muy lejos Mira atrás Teletransportarse a la isla de la fiesta, Libby Tenemos que ir a la fiesta Vamos Vámonos Uh, chiqui, yo estoy en mi casa Y yo en la mía ¿Será que la isla de la fiesta es mi casa? No Pues mi casa es súper pequeña, eh Y la mía creo que también, eh Súper mini A ver, te busco Oh my game Esto no es una casa Esto es un cuantucho Mira, mira, estoy corriendo un montón ¿Dónde estás? Pues aquí en un cubículo muy pequeño No tengo cama, no tengo muebles, no tengo nada Eh, ahí hay una muy bonita rosa Podríamos ir a explorar Y ahí hay como una mansión A ver ¿Chiqui, me ves? No Eh, no Oh my game No me puedo teletransportar, Libby No puedes Ponte en medio de la calle A ver si te veo Vale Mira, estoy al lado de una casa azul Azul completa Completamente azul Es que en este juego no te puedes teletransportar Bueno, o eso creemos Mira, cuál es el tipo Si vosotros sabéis, dejádnoslo en los comentarios Bueno, chiqui Yo no te encuentro Pero tengo curiosidad por ver esa casa Pero, mira, mira Así que entra tú solo Mira, 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 qué gigantísima Yo Una casa del terror Voy a intentar llegar allí Mira Solamente entrar Hay aquí dos muñecos Y esa casa la habrá construido alguien Mira, mira, un spinner Qué chulada Guau, mira, mira Cómo da vuelta Qué chulada ¿Has visto? Mira, tiene una máquina de Coca-Cola Guau, qué casa más chula Ay, ay Que me he quedado pillado No Chiqui Quiero salir de aquí Esto no era parte del trato Bueno, Libby He reiniciado el juego Porque se me ha quedado pillado Y vamos a ver la casa Mira Vamos a verla Yo ahora intentaré llegar Pero mientras tanto Vamos a verla con Chiqui Mira, la verdad Es que es un poco terrorífica Pero está chula Mira, mira Mira Dice Que pone aquí Unos cuantos amigos ahí bailando No tengo Yo estoy en Xbox No sé Mira, mira, mira Mira la fiesta Que tiene ahí montada Está bailando Es que yo creo que se puede bailar No me acuerdo cómo Este juego es una locura Aquí, aquí, mira, baile Yuhuuu Anda, vaya tela Te has montado una fiesta Mira ese hombre Es un paquete de patatas fritas No Tiene cabezas de patatas Es increíble lo que veo Mira, mira Wow, Libby La verdad es que es súper chulo, eh Vamos a bajar por aquí Mira, mira, mira Es un poco terrorífica la casa Mira, este es el baño A ver, entra Vamos a verlo Ay No No se puede entrar Ah, sí, sí, sí Wow Mira, mira Qué chulo, eh Sí, qué chulo Pero es un poco oscuro Wow A ver, venga A ver, vamos a mirar por aquí Mira, me están dando dinerito Mira, mira, mira Que hay un montón de gente en la casa Claro Es que la casa es súper grande Claro Es que la casa llama muchísimo la atención Mira, mira Tiene esa pinche Mira, mira A ver, a ver Es súper chula Este será el dueño Mira, este soy yo ¿Cómo? Que tiene un cuadro de su foto Ah, vale, vale La casa no está terminada, dice Ha puesto una foto suya A ver, mira, otro baño Que no está terminada Pues no vea Qué pedazo de casa Mira, con máquinas de Coca-Cola Tiene de todo Mira, mira Porque yo creo que esa persona Ha trabajado mucho en la pizzería Pues sí Pues yo creo que sí Nosotros no tanto Mira, mira Aquí hay otra planta Wow Esta está vacía Por eso dice que está la casa sin terminar Claro Es que tiene que trabajar Mira un cine Ay, que tiene un cine y todo ¿En serio? Qué churada, eh Pero esta casa es de super mega pro Esta casa es de millonario Mira 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 Son máquinas Claro Para el cine Para ir al cine Wow Esta casa A ver Está súper chula Puedo coger Y puedo coger de todo Palomita Palomita, mira Wow Refresco de todo Es que tiene de todo, eh Mira, mira Eh, has cogido una lata Una lata de refresco Bien, me has visto Pero no sé cogerla Ya, ya, ya Mira Qué guay Qué chulada, eh Está súper chulo Está súper chulo Venga, a ver Mira otra escalera, Libby Sube, sube A ver qué hay por ahí Wow Qué chulo, no? Mira Son cartas Es como juegos Como un montón de juegos Mira Uy, uy, uy Qué es eso? Ay, que me vale trocutar Oh Oh my game Una cama de los trocutadores Era una trampa Mira De DJ Ahora eres DJ Ahora eres DJ Wow Qué chulo Qué casa más chula Puedo poner la música que yo quiera Puedo poner la música que yo quiera Wow Qué bonito, eh Esta casa es Oh Te echaron Te echaron Se ha ido Se ha ido Ay, con la casa más chula que era Aquí se ha ido Qué vamos a hacer, chiqui Tendremos que trabajar Conseguir dineritos Y construir una casa pro Bueno, pues ya hemos comprobado Cómo es trabajar en una pizzería De momento se nos da muy mal Pero hemos visto Que si trabajas duro Puedes tener una súper casa Una súper casa de pros Vamos, increíble Así que dale a like a este vídeo Si quieres que sigamos progresando En este juego Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!